La Municipalidad de Olvamos a las celebraciones de fiestas patrias en Iquique con el lanzamiento de la Semana de la Chilenidad que se realizará desde el 14 al 19 de septiembre. Es un llamado o una invitación a toda la familia quiqueña a reunirse en torno al estacionamiento de la Unión, que hay una fiesta de la chilenidad organizada por la Municipalidad. Pensar en los más pequeñitos siempre, ya lo más importante que tenemos en nuestra ciudad son los pequeños, así que la familia en forma gratuita va a estar todo abierto ahí. Van a haber juegos, circo, música chilena durante todo el día, ya. Más que nada exaltar nuestras tradiciones. Tal como lo expresó el alcalde, estas ramadas serán enfocadas en los niños. Es por eso que se realizarán actividades pensando en ellos, como funciones de circo gratuito, juegos criollos, entre otros. Nosotros vamos a contribuir y apoyar a la Municipalidad con esta invitación, con nuestras ramas mayores e intermedias. En los juegos típicos están cuatro, ocho cubículos, en donde van a haber juegos típicos, ya sea puntualmente los tarros, tiro al tarro, los gatitos porfiados, el rifle con postón, los globos con sorpresa con dardo. Las actividades se desarrollarán durante todo el día hasta la medianoche y por primera vez contará con la presencia de personal de la Defensa Civil, quienes prestarán colaboración en el estacionamiento de la UNAP. Nosotros nos vamos a instalar a partir del 14 de septiembre, con un puesto médico, vamos a tener técnicos para medios, auxiliares de posta de atención sanitaria, camilleros y el personal necesario para poder cumplir con la seguridad del asistente a la fiesta de la chilenidad de la Municipalidad. La inauguración se realizará el viernes 14 a las 21 horas con la presencia de las autoridades y el baile a la bandera, presentado por el grupo Sabia Nueva y Banda de Bronce. La inauguración se realizará el viernes 14 a las 21 horas con la presencia de las autoridades